¿Qué tal amigos? Bienvenidos a lo que a partir de esta semana será una nueva sección dentro del canal del Dr. NFL. A petición de muchas personas que nos dejaron en los comentarios del canal, también algunos mensajes privados en Twitter y demás, me decidí a hacer este nuevo video de pronósticos y apuestas para las semanas colegiales que nos queden. Todavía nos quedan muchas y de hecho se viene lo mejor, porque ya regresa en una semana el Big Ten, una gran conferencia en el americano colegial y también ya dentro de poco regresa el Pac-12, que también hay equipos muy importantes. Entonces bueno, a partir de esta semana vamos a tener esta sección. A diferencia de la de pronósticos y apuestas del NFL, esta va a ser mucho, mucho más breve, porque obviamente si en una semana de NFL hay entre 14 o 16 partidos, dependiendo de si hay semanas de descanso, pues aquí en el colegial aproximadamente hay como unos 40 partidos al día, y eso que no están todas las conferencias. Si no estuviéramos en una pandemia y estuvieran todas las conferencias, habría casi 70 partidos o 60 partidos un sábado. Entonces es imposible analizarlos todos a la perfección. Sin embargo aquí de manera muy breve les voy a decir cuáles creo yo que van a cubrir la apuesta, cuáles creo yo que van a ganar y también cuáles son mis favoritos. Entonces a los que estén interesados en este tipo de apuestas les recomiendo que se queden. La semana pasada di 9 recomendaciones, de esas 9 recomendaciones se hicieron 6, es decir casi casi tuvimos un porcentaje de efectividad de más de 69%, como entre 66 y 70%. Es bastante bueno, vamos a tratar de mejorarlo semana a semana, así que les digo. Este video va a estar bueno para los que les gustan las apuestas colegiales, y comenzamos. Vámonos con la primera tanda de partidos, como pueden ver hasta arriba de la imagen, ahí les puse, bueno, de donde saqué esta información, ya les notificaron que están pospuestos dos partidos muy importantes, uno de ellos me gustaba mucho para las apuestas, que es el de Oklahoma State contra Baylor, desgraciadamente ya no lo quitaron esta semana, y el otro es el de Van Derck, Missouri. Entonces, esto va a pasar mucho, sobre todo en el americano colegial, que son plantillas de tantos jugadores, va a haber muchísimos contagios de COVID de la noche a la mañana, entonces estén muy pendientes de lo que les avise en los comentarios de este video y en mi cuenta de Twitter, porque de la noche a la mañana se nos pueden cancelar 3 o 4 partidos aquí. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Clemson contra Georgia Tech. Este equipo de Clemson es una máquina, definitivamente son el equipo número uno por una razón, y esa razón principal es Trevor Lawrence. Trevor Lawrence jugó magníficamente la semana pasada contra Miami, ha estado jugando muy bien toda la temporada, y cuando juega este tipo de partidos en la conferencia, la verdad es que suele ser muy dominante. Ahora, en el pasado Georgia Tech le ha cubierto varias apuestas a Clemson. Por supuesto que Clemson, desde que al menos está Trevor Lawrence ahí en los últimos 4 o 5 años, que ha sido un dominio pleno de Clemson en todo el americano colegial, pues por supuesto que han ganado, ¿no? Pero Georgia Tech ha tenido partidos cerrados, sin embargo este equipo de Georgia Tech no es la ofensiva que eran antes, y por supuesto que Clemson tiene muchas más armas defensivas de las que puede tener Georgia Tech. Entonces por eso creo que va a ganar Clemson. A mí me gustaría más meter Clemson en un hándicap alternativo o en un teaser, porque aquí es muy importante quitarnos la mayor cantidad de puntos que podamos, debido a las consecuencias que puede tener un touchdown al final del partido y demás. Como son muchísimos puntos, siempre les voy a recomendar al menos comprar uno o dos puntos menos, o en un teaser, para que sean mejores las posibilidades. Cincinnati-Tulsa. Cincinnati es un equipo muy bien rankeado, sin embargo contra Tulsa de manera histórica siempre ha tenido muchos problemas, y este equipo de Tulsa ha lucido muy bien. Y Cincinnati ya tiene dos semanas que no juega, entonces ahí les diré que fuera en Cincinnati, la línea está muy accesible, eso es de menos 3 porque están de visita, sin embargo mi mejor recomendación es que no toquen ese partido para nada. Pittsburgh contra Miami. Este partido sí me gusta muchísimo. El equipo de Pittsburgh había entrado a la temporada colegial muy bien rankeado, con mucha expectativa, sin embargo los últimos partidos han lucido tremendamente mal, particularmente la semana pasada contra Boston College. Y Miami se ha lucido contra los equipos que tienen que ganar, incluso contra los equipos que podrían darle competencia, entre comillas, como lo fue Louisville hace dos semanas o tres, pues los apabollaron. Por supuesto que la derrota que tuvieron la semana pasada contra Clemson no nos dice nada de Miami, porque Clemson está en una liga separada completamente, no solo de la conferencia ACC, que es donde juegan, sino de todo el americano colegial. Entonces, si pierdes contra ellos, incluso por paliza, no significa mucho. Este equipo de Miami me encanta, creo que tiene muy buenas oportunidades de, incluso cuando llegue la temporada de tazones, ganar un equipo de los más grandes. Entonces, les recomiendo mucho Miami. Sí me gusta la línea de apuesta, pero ya les he dicho, y se los voy a decir aquí siempre, cada vez que puedan, compren puntos en el handicap alternativo, o mejor pónganlo en un teaser. Miami en un parley, con la línea de dinero, les paga muy poquito, pero si lo meten con muchas otras selecciones, que es a mí lo que me gusta hacer en colegial, meto en un solo parley muchísimos partidos en los que son muy favorito un equipo, y tiene muchas posibilidades de ganar, y ya obviamente me mejora el pago. Entonces, bueno, así quedó la primer tanda. Me gusta Clemson, y me gusta Miami. Cincinnati y Tulsa no se los recomiendo. Continuemos con Auburn visitando a South Carolina. Este equipo de Auburn me gusta mucho. Sé que he perdido muchos valortes defensivos. Por supuesto que lo más importante fue la partida de Eric Brown, su mejor tackle defensivo en años. Fui uno de los mejores defensivos del programa, que se fue a las Panteras de Carolina. Sin embargo, es un equipo que ya está más equilibrado ofensivamente. La semana pasada, y casi nos dan un susto. Pero bueno, la verdad es que han tenido muy buenas actuaciones, y este equipo de South Carolina sí va a competir en el SEC, pero contra los equipos que son la potencia, como ahorita serían Auburn, Florida, Georgia, Alabama, no tiene mucho que hacer. Creo que va a ser un partido cerrado, eso sí, pero de manera histórica, Auburn ha ganado todos los enfrentamientos que ha jugado contra South Carolina, lo que demuestra un dominio total. Por eso me gusta mucho Auburn. Kentucky contra Tennessee. Kentucky le ganó la semana pasada a Mississippi State. Sé que muchos van a pensar que fue una gran victoria, porque Mississippi State tiene a Mike Leach, que era un gran head coach de Washington State. Ya les había comentado yo a las personas que me dijeron a quién apostar, que fueran Kentucky en el partido de la semana pasada contra Mississippi, porque Mississippi State está muy sobrevalorado, porque su primer partido le ganó en el ESU. Pero ya vimos que el ESU, de hecho se los había dicho incluso en la parte de NFL, no tiene nada que ver este equipo con el del año pasado, principalmente por la salida de su coronador ofensivo Joe Brady, y por supuesto que perdió mucha talenta. Entonces, no le doy mucho eco a la victoria de Kentucky. Este equipo de Tennessee le ha jugado a equipos que son muy superhéroes a ellos, perdón, como lo es Georgia, le jugaron muy bien la primera mitad, ya después se colapsaron en la segunda mitad, pero definitivamente creo que es un mejor equipo que Kentucky, y al menos Kentucky jugando en Tennessee jamás le ha ganado a Tennessee jugando ahí. Entonces por eso me gusta mucho Tennessee, pero en la línea de dinero. A mí me gusta aquí Tennessee, en la línea de dinero, están favoritos por poquito, por lo que vale la pena ir con ellos. Navy contra East Carolina, una historia un poco similar a la de Auburn contra la de South Carolina, creo que va a ser un partido cerrado, sin embargo, los datos históricos nos arrojan que jamás ha perdido Navy contra ellos. Ahorita sería difícil porque no hay mucha tela de dónde cortar estos dos equipos, sin embargo, creo que la ofensiva de Navy es muy explosiva a veces, por lo cual también me gusta mucho la línea de dinero. Son favoritos por dos, entonces no tienen caso de arriesgar. Texas State, ahora Alabama, no hay nada que hacer ahí, no hay mucha tela de dónde cortar tampoco ahí. Yo honestamente no apuesto a partidos donde no puedo obtener mayor semblanza de qué tan buenos son los equipos, por eso no lo toquen. South Florida contra Temple, a ese tampoco me gusta para nada, no, pero ni tantito. Me gusta mucho Temple en la línea de dinero, pero paga poquito para el riesgo que representa, sobre todo en los partidos interconferencia, la verdad es que pueden pasar muchas cosas, a ese no me lo toquen. Y el que sí me gusta para finalizar este bloque, Liberty contra Syracuse, Entonces, estos equipos que no son de las conferencias del Power Five, las conferencias del Power Five son el ACC, donde está Alabama y Georgia, ACC, donde está Clemson y Miami, el Pac-12, donde está Oregon, Stanford, el Big Ten, donde está Ohio State y Michigan, y el Big 12, donde está Texas o Oklahoma, etc. Entonces, todas esas universidades que no forman parte de ese gran grupo de escuelas de élite, el americano colegial, suelen ser muy menospreciadas cuando juegan contra universidades que, aunque son malas, pertenecen a ese grupo, como lo son Syracuse. La verdad es que Liberty ha jugado magníficamente bien, y me gustan mucho sus posibilidades contra Syracuse, porque están muy subestimados por toda esta circunstancia que le digo. Históricamente nada más he enfrentado una vez, y creo que fue hace 10 años, entonces no hay nada ahí que nos indique un claro dominio de un equipo u otro, por lo que yo me arriesgaría, a pesar de que Liberty es una universidad muy, muy pequeña, y juega contra un nivel de competencia muy distinto al de Syracuse, creo que en estos partidos esos equipos se crecen y pueden dar la sorpresa. Kansas contra West Virginia, por lo general este tipo de jugadas me gusta mucho ir con los equipos que son muy favoritos, a pesar de que vemos que es una línea maustrosa de menos 22 y medio para West Virginia, me gusta mucho con ellos, sin embargo Kansas, al menos a West Virginia siempre le juega partidos cerrados, por supuesto que cerrados en este ámbito o en estos términos de estos partidos no significa que gana West Virginia por 7 puntos, cerrado aquí contra una universidad como es la de los Kansas Jayhawks, es por 14 o 17 puntos, pero bueno, esos partidos cerrados, entre comillas, para lo que es este partido, se nos adapta muy bien a lo que es la línea de apuesta, la línea de apuesta está muy a favor de West Virginia y no me ha mostrado mucho, si fueran Kansas, yo les recomendaría mejor ir Kansas en el teaser, porque nos lo subiría de más 22 y medio, más 28 y medio, entonces nos daría un gran margen de maniobra, entonces si quieren apostar en ese partido, vayan con Kansas al igual de West Virginia, en el partido de Army contra Texas San Antonio de Western Kentucky contra la Universidad de Alabama Birmingham, no tengo mucho que decir, no tengo nada que opinar ahí, no les puedo dar ningún consejo porque yo no apostaría, Louisville contra Notre Dame, este partido tampoco lo toco ni de loco, porque miren, Louisville son los Raiders del colegial, o sea, contra los equipos grandes se crecen, y contra los que son pequeños y les tendrían que ganar por mucho, como la semana pasada contra Georgia Tech, pierden, de hecho Louisville iba ganando ese partido al final del tercer cuarto, y tuvieron un cuarto cuarto garrafal, y Notre Dame ya vimos lo que sucedió la semana pasada contra Florida State, que fueron dominantes, ganaban el partido, pero no alcanzaban a cubrir la línea, entonces, si quisieran apostar en este partido, yo les recomendaría más Louisville, pero mi mejor consejo es que no lo toquen ni de locos, Duke contra Notre Dame State, este equipo de Duke me gusta, no tanto porque sea muy bueno esta temporada, sino porque son los que ya llevan más semanas jugando, entonces ya se empezó a ver una mejoría en su nivel, la semana pasada que jugaron contra Syracuse, los arrasaron a la Universidad de Syracuse, por lo que aquí me gusta mucho, y de manera histórica contra Notre Dame State, suele tener partidos muy cerrados, ahora sí cerrados en lo que es el contexto literal de un partido muy apretado, entonces por eso me gusta mucho Duke la línea de apuesta, por supuesto que también como los otros, les recomendaría más comprar un poquito de puntos en el handicap alternativo, o en el teaser y meter a Duke, y ya para terminar este bloque, la Universidad de Central Florida contra Memphis, este equipo de Memphis en esta conferencia, como pasa los años van siendo mejor, y la verdad es que ha mandado jugadores al menos ofensivos muy buenos a la NFL, entonces año con año, a pesar de que ha habido un dominio histórico por parte de UCF, jamás ha perdido la Universidad de Central Florida contra Memphis, si Memphis ya le va cerrando la brecha, sobre todo porque recuerdan hace dos años, el equipo de Central Florida era de los mejores de la nación, incluso ahí tuvieron un partido de año nuevo, perdieron contra el SU, pero bueno eran de verdad un equipo fantástico, y eso que no vienen de una conferencia grande, entonces yo creo que Memphis está a un año de poder derrocar el dominio que ha tenido Central Florida, por lo que ahorita en esta ocasión me gusta mucho Central Florida, menos tres y medio, me gustaría más la línea de dinero a mí, se los recomiendo más la línea de dinero para no correr riesgos, y bueno creo que Central Florida va a continuar con su dominio histórico contra Memphis al menos un año más. Ole Miss contra Arkansas es un partido del SEC, miren la verdad este equipo de Arkansas me ha sorprendido muchísimo, porque le ha jugado muy bien equipos que tienen mucho más talento que ellos, yo ya me había sorprendido hace dos semanas contra la actuación que tuvieron contra el Mississippi State que les ganaron, yo no digo mucho que el Mississippi State, no digo que es un buen equipo, sin embargo para lo que sería Arkansas en la conferencia si lo es, y la semana pasada le jugaron muy bien, creo que no recuerdo exactamente contra aquí, ah contra Auburn precisamente, contra Auburn, y le jugaron muy apretado un equipo de Auburn que es no solamente mejor que ellos, sino incluso mucho mejor que el Mississippi State, entonces la verdad me ha gustado muchísimo lo que he visto de Arkansas, y a pesar de que Ole Miss la semana pasada le dio un partidazo a la Bama y los llevó al límite hasta la mitad del cuarto cuarto, donde ya fue donde se separó la Bama, creo que este equipo de Arkansas en este momento es mejor, y más aún jugando de local, por supuesto que a pesar de que yo creo que es un mejor equipo, no son favoritos por todo lo histórico que conlleva Ole Miss en esa conferencia, y también la mala reputación que tiene Arkansas, sin embargo a mí me gusta mucho, se los recomiendo mucho a Arkansas, me gustaría más que lo hicieran en un teaser para evitar riesgos, pero si lo quieren jugar me gusta más Arkansas en la línea de apuesta, o incluso la línea de dinero, para que nos pague un momio positivo, Eastern Kentucky contra Troy, no tengo mucho que decir ahí, LSU contra Florida, me gusta mucho Florida, me encanta Florida, desde la semana a un número uno yo supe que este equipo de LSU iba a estar súper súper sobrevalorado, no tiene nada que hacer este año en el SEC, perdieron mucho talento, y ese equipo de Florida la semana pasada perdió contra Texas A&M, pero Texas A&M ya está en su segundo año de Jimbo Fisher, que es un gran head coach, ya está poniendo mucho talento alrededor de ese equipo, y bueno, iban ganando al final de la primera mitad, ya después de la segunda se colapsaron ofensivamente, pero Trask y Pitts, Kyle Pitts si no lo han visto por favor vayan a verlo, es una ala cerrada magnífica, que seguramente será el primer ala cerrada en el año que entra, véanlo por favor, es buenísimo, la Universidad de Florida es mucho mejor que LSU, y no me espanta el momio, pero para nada, Texas A&M contra Mississippi, Texas A&M tiene lesiones muy importantes, ahí salieron algunos jugadores la semana pasada de lesión contra Florida, y yo no tengo, ya les he dicho como tres veces en los últimos minutos, que yo no le veo absolutamente nada a Mississippi State, sin embargo yo me iría en este partido con cuidado, solamente se metería Texas A&M en la línea de dinero, la Universidad de Massachusetts contra Georgia Southern, Tampoco hay mucho que decir aquí, Virginia Wake Forest, esta línea está bien tramposa, está en menos uno para Virginia, son mucho mejor equipo, el año pasado traían muy buen talento, se les fueron algunos jugadores, entonces no me sorprendería que Wake Forest diera la sorpresa, sobre todo porque la línea se me hace muy tramposa, tramposa porque Virginia debería ser favorito por menos cuatro, menos cinco puntos, y están por menos uno, entonces ese partido no me lo toquen, y si lo hicieran, yo preferiría ir con Wake Forest para evitar ahí una sorpresa. Marshall contra Luciana Tech, aquí la línea está altísima para Marshall, no iría nunca con un equipo como Marshall con tantos puntos, entonces ese partido ni lo voy a discutir, porque no lo tocaría ni con un palo de escoba. North Carolina contra Florida State, me encanta North Carolina, este equipo de North Carolina me gusta muchísimo, no solamente porque lo han hecho este año, sino por lo que hicieron el pasado, apabullaron en su partido de tazón, no recuerdo exactamente contra quién fue, ahorita no recuerdo contra quién fue, pero era contra un equipo que en el papel lucía mucho mejor que ellos, y les hicieron pedazos, y lo más impresionante de North Carolina fue que llevaron al límite, pero al límite la temporada pasada Clemson, Clemson tuvo que ganar ahí de último segundo de manera milagrosa, entonces arrastraron mucho de lo que traen, y sobre todo su coreback es un excelente prospecto, por lo que vio este equipo de North Carolina apabullando completamente a Florida State, y me gusta mucho esa línea de menos 13. Sodom en Mississippi contra la Universidad de Texas El Paso, híjole me gustaría Sodom en Mississippi, pero ahí no apuesta, no lo toque, no tiene mucho caso. Georgia Alabama, este partido definitivamente es el de la semana, tal vez el del año, sobre todo por todas las implicaciones que tiene para el playoff colegial, aquí es muy sencillo, ninguno de los que eran asistentes o que vienen del árbol de Nick Saban, le han ganado jamás a Nick Saban un partido, entonces Kirby Smart era de su árbol, ya se fue a Georgia hace unos años, y jamás la ha podido ganar, no creo que vuelva a suceder, o perdón, más bien no creo que suceda en esta ocasión, me gusta mucho Alabama, este equipo Alabama yo creo que de los últimos 3 o 4 años, honestamente sí es el peor, defensivamente hablando, ofensivamente tienen muy buenas armas, sobre todo con su grupo de receptores liderado por Gillian Waddle, entonces va a ser mucho para Georgia, Georgia me ha gustado, creo que este partido va a estar cerrado 3 cuartos y medio, pero al final, como la semana pasada Alabama contra Ole Miss, ya ahí faltando 7 o 8 minutos del cuarto cuarto se van a separar, la línea está muy baja, eso honestamente sí me da ahí un poquito como de nervio y miedo, porque debería estar al menos Alabama menos 10, nunca ha existido una línea tan baja para este partido, en los que se enfrentan Georgia y Alabama, entonces no metan Alabama en la línea de apuesta, mejor nada más vamos a irnos a Alabama en la línea de dinero, y terminamos con Boston College contra Virginia Tech, la semana pasada este equipo de Boston College fue mi apuesta favorita, le metí muy duro, iban ganando el partido, al final se los empató Pittsburgh y ya pudieron sacarlo en series extras, pero van contra un equipo de Virginia Tech que está muy mejorado, la semana pasada se enfrentaron contra un monstruo que es North Carolina, los hicieron pedazos, pero ahorita yo creo que Virginia Tech esta semana se saca la espina, contra un equipo de Boston College que no tiene mucho que hacer contra ellos, bueno y así como lo hago también del NFL, que les junto un par de equipos que en una apuesta grande nos pagaré muy bien, también lo voy a hacer aquí, voy a empezar con este teaser que es el que más me gusta de los dos que le voy a dar, les voy a dar un teaser de 6 equipos como el que pueden ver, y un parley de 7 u 8, ahorita la siguiente imagen no acuerdo bien de cuánto será, pero bueno, en este teaser me encanta, yo no veo ningún problema con ninguno de los partidos que están ahí, tal vez el único que me podría espantar un poquito sería el de Clemson menos 21, por la cantidad de puntos que es, y lo explosivo que puede ser a veces la ofensiva de Georgia Tech, me da ahí un poco de miedo que les metan puntos basura al final, sin embargo no veo ningún problema, el que más me gusta de este teaser es Miami, creo que le va a pasar por encima por completo a Pittsburgh, y también me gusta mucho Florida que juega contra el Azure, de los demás no tengo ningún problema, así que yo creo que sería una muy buena apuesta, este teaser de 6 equipos y de 6 puntos nos pagaría 6 a 1, entonces sería un excelente pago. Y el siguiente es un parlay de 7 equipos, todos, repito todos, en línea de dinero, a mí no me gusta jugar mucho los partidos colegiales con la línea de apuestas, así como están los parlays, porque a lo largo de mi historia como apostador profesional, me he dado cuenta que siempre al final puede haber ahí puntos basura, particularmente con líneas tan ostrosas como son en colegial, entonces me gusta mucho quitar ahí un poquito el riesgo, y cuando veo equipos que me gustan mucho a ganar el partido, sobre todo porque tienen ahí la historia de su lado, o sencillamente porque son mejores que sus rivales, me gusta juntarlos en un parlay, porque obviamente por separado equipos como Tennessee, Alabama y Virginia Tech no nos pagarían prácticamente nada, pero si ya los combinamos con equipos que nos paguen ahí más o menos bien, como lo serían Auburn, Central Florida, Navy y Liberty, pues ya se hace un muy buen pago, entonces este parlay de 7 equipos aproximadamente yo calculo que nos debe estar pagando como 30 a 1 más o menos, o 20 a 1, entre 20 y 30 a 1, por lo cual es un pago magnífico, y no tengo problema con ninguno de estos equipos, tal vez el único que me generaría un poquito de desconfianza sería Navy, pero bueno, al menos lo respalda su historia contra East Carolina, de los demás no tengo ningún problema, particularmente me encanta Tennessee, Alabama, Virginia Tech, Auburn me gusta mucho, Liberty no tengo ningún problema, porque ya les dije que va con un equipo que son peores que ellos, y Central Florida nunca ha perdido contra Memphis, entonces me siento muy cómodo, no les estoy diciendo que metan este parlay, si lo quieren meter adelante, solamente estoy haciendo esto, para decirles de una forma más recreativa, o más clara, cuáles son mis apuestas favoritas, entonces en la línea de dinero, a ganar el partido, estos lo serían, y en la línea de apuesta, para cubrir las líneas, serían en el teaser, pero como ya les he dicho a lo largo de este video, yo siempre les voy a aconsejar comprar puntos, es decir, si la línea está en menos 25 de un equipo, compren dos puntitos, para que queden 23, y ya si ganan por 24, pueden ganar, mientras que la línea original no habría cubierto, entonces, ese es el mejor consejo que les puedo dar, les deseo mucha suerte, y les repito, todas las semanas vamos a estar ya haciendo esto, para ver, si también podemos tener el mismo éxito, que hemos tenido la NFL hasta el momento, bien, pues ese fue el video de pronósticos y apuestas, para la semana 7 del americano colegial, por favor no se les olvide seguirnos, en nuestra cuenta de twitter, arroba el doctor NFL, cualquier tipo de mensaje, que lo quieran hacer un poco más privado, cualquier asesoría, con mucho gusto, ahí lo hacemos de mensaje privado, si no tienen twitter, o si les da floja de entrar a twitter, y lo quieren dejar aquí por youtube, cualquier pregunta con mucho gusto, también cualquier comentario, con mucho gusto recibido, soy el doctor NFL, y nos vemos en el siguiente video, que va a ser el de pronósticos y apuestas, pero de la semana 6, ahora si, de la NFL, que va a ser el de pronósticos, y nos vemos en el próximo video, Gracias.